Hola que pasa chavales, seguimos aquí en Cruzada del King Tren con el Reino de Aragón Ahora mismo ganamos pasta por un tubo, mi idea sería declarar la guerra a este por todo Pero no me va a dejar, a ver, Castillo ahora mismo no tiene aliado, tiene 5000 tropas, yo tengo 8000 Si declaro la guerra a este, vale, obviamente no puedo, pero si que puedo, creo Ahora puedo comprar los derechos, me costaría 1000 de fe, tengo 3000 Y no puedo Si ya eres, no puedo comprar los derechos sobre un reino si ya eres rey o emperador Ducado Ducado portugués, no, he comprado los derechos sobre el ducado portugués Estoy por, by the face Ahora puedo declarar la guerra por mi derecho sobre el ducado de, madre mía, que liada que voy a hacer Vale, lo supongo que lo primero aquí sería, vamos a irnos aquí Y aquí por ejemplo podemos poner esto Podría declarar la guerra a este hombre por el reino Solo puedes lanzar una guerra santa contra un título de nivel reino una vez en la vida Hostia, eso no sé yo Por el ducado Me acabo de quedar, ah, por un reino, hostia, que reino sería esto, a ver O sea, si declaro la guerra a este hombre Por el reino, sería Todo eso Ah, este Oye, no está mal Pero no, mi idea es, supongo que podré declarar la guerra a este Está en paz conmigo, pero yo no le declaro la guerra a nadie Ah, sí, estoy en tregua Vale, pues por ahora no puedo hacer nada Vamos a bajar un poco la velocidad Como mucho podemos ver esto Vale, lo tenemos que ganar a la gente Este tío Más cero, vale, vamos a intentar ganarlo Vamos a recuperar tropas Y creo que lo que sí que voy a hacer es Añadir hombres de arma Y tengo un mangol Caballería acorazada, creo que no tengo Esto podemos subirlo hasta 900 La caballería Ahí, yo creo que está bien Estos son Infanterías ligeras, piqueros Voy a subirlo también al máximo Infanterías ligeras a 500 Y me voy a quedar así por ahora, ¿vale? Bueno, mejor dicho Vamos a ver esto, cómo está Vale, perfecto No tengo mujer ¿Esto por qué? ¿Se me ha muerto? No, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? ¿Qué hace aquí? Tiene derecho sobre Castilla Es que eso es lo que quiero decir ¿Por qué está mi mujer allá? ¿La toma púrculo? Imitar a la corte No sé qué hace por ahí De fiesta Vale, no sé por qué mi mujer Estaba por ahí de fiesta Pero vale, ya la tenemos aquí Nota mental Ahora podría declarar la guerra a este Por los derechos de reina Eleonor ¿Qué derechos tienes tú? A ver, tengo por Ilure Por este Por esto Por esto Y reina Eleonor ¿Qué título tiene disputado? Enviar esta interacción Ya no es válida Declarar guerra Pide Encargar legalmente Eh, no puedo Vale, mi mujer ha vuelto No sé por qué Pero bueno, aquí está Y lo dicho Tengo todos estos reinos Pero necesito más reinos Y el único reino Que puedo conseguir En este caso Sería este Pero no puedo declarar la guerra Por Mis aliados No puedo declarar la guerra a este hombre No puedo comprar el derecho de Castilla Me parece bien Pedir derecho Sobre el reino de Castilla Correcto Sí que quiero Pero no me va a dejar, ¿no? ¿Por qué? 1073 Uf Ya soy rey o emperador Mil porque ya soy rey O sea, como ya soy rey Reino de Dragón No puedo hacer esto Pero bueno Quiero entender que mi hijo Tiene derecho sobre todo esto Pero no tiene Derecho sobre nada más Derecho sobre el ducado de Sevilla Que por cierto, la mitad es mía Y el ducado de Sevilla ¿Quién lo tiene? Titular actual Líder de sucesión Yo Vale, entonces yo ahora Tendría que poder declarar la guerra Al menos por Declarar la guerra por Ilure De este De Sevilla Correcto O de Toledo Vale Supongo que podemos hacer una guerra Relámpago Bueno, si pongo por Ilure De Cádiz De tal De tal De tal De tal Y ya por ejemplo Por esto Son 480 No me cuesta nada Y ir a por estos dos Pero bueno Voy a esperar un poco A recuperar tropas Que por cierto Levas no estoy recuperando Pero lo otro sí ¿Por qué no gano más Levas? Es una cosa que tengo duda Vale Eh, por cierto En Zaragoza Si que podemos hacer esto Mejorar a Tier 2 Que siempre viene bien Y nada Supongo que declararé Guerra Este Bueno, igual a este no puedo Por nada Aragón ¿Qué problema tiene Aragón al mismo? Está en guerra Tiene vueltas Por sí solo No es culpa mía Vale Supongo que Este lo voy a quitar Tropas Sigo ganando Me sigue costando O sea, tengo que llegar a Que ahora no tengo 900 de caballeros Infantería ligera 900 de piqueros 500 de infantería ligera 400 arqueros Que nos vamos a pillarnos 100 arqueros más Vale, perfecto Vamos a darle un poco de caña Debo saber la verdad Rey ha averiguado Un secreto de amante De Alice Vale Debo saber la verdad Me ha traicionado Mi reina, ¿no? ¿Esta quién es? Rey De Jerusalén Uh Tras examinar Los documentos Que ha recibido Ragn Ragn Queda claro Que Has descubierto secretos De herencia Disputada con reina Uh Vale Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh A ver Esta es Mi hermano Mi hijo Tiene un amante Y la reina Eh Chantajar por gancho Vale Esta muchacha Es la de Es mi Mi cuñada Y hermanastra Hostia que es Rey cruzado Hostia como mola Vale ¿Hasta qué te podemos pedir? Nada Si estás a tomar por culo Ya me dirás Castilla ¿Quién tiene herencia de Castilla? Solo tengo Derecho de reivindicativo De la infanta De Castilla Que no sé ni dónde estás Ahí No va a venir a la corte Ni de coña Vale Por cierto Mi hijo Ha tenido una hija Que voy a educarla Y poder de alianza Me gustaría Lo he dicho Una niñita Por favor Por edad Anda No está mal Este me gustaría Y que se quede en mi corte ¿Vale? Ya me da igual Tengo suficiente poder Como para no Meterme en problemas ¿Vale? Toulouse No puedo declarar la guerra Francia Declarar la guerra por ¿Esto qué? Guerra de excomunión Del rey al duro ¿Y qué me quedaría? Por esto Que no estaría mal Por Bueno Esto que no estaría mal Derecho Vale Supongo que podemos ir A por este territorio Condado de Nantes ¿Por qué esta Francia Están en la mierda? Están en guerras Defendiéndose Del conde Adelaide Por el tercer derecho Y con Inglaterra También Ustias Estáis en mucha guerra Vale Pues yo creo que Sí que voy a ir ¿Este territorio de Guiné? Vale Vamos a Neito este territorio Por el ducado de Bretaña Por esto Correcto Ahora lo vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Vamos a dar la pausa Un punto aquí Por ejemplo Vale Y vamos a reclutar aquí Todo Vale Obviamente esto Lo vamos a dividir Tú vente para acá Y tú Vente para acá Es imposible ganarse El ducado Ha muerto Bueno No pasa nada Vale Ha muerto un duque Un canciller Algunos tendremos buenos Oh Cruzado Vale Viendo Podemos reaccionar Hostias A ver No está bien ¿Tú qué tienes? Tienes 24 Este hombre tiene 24 Normal Te puedo casar No tiene caballero Es mi caballero Vale Vale Pues te pondremos A ti Tú que tienes 19 De combate Pero estás aquí Con administración Vale Te voy a poner a ti Que no está mal Vale Va a hacer una guerra Relámpagos Pero Una maldición De dicha Un día Tu rival Van a esa misma Ha muerto Bueno Una menos ¿Qué se va a hacer? No Supongo A mí que me cuentas Tío Si la palmáis La palmáis Yo no ¿Cómo va esto? Tenemos 6 de 18 No está mal Porque en el 1200 Se desbloqueará Desbloqueará esto Que es lo que necesitamos Para hacer esto Así que Y además Si seguimos con esta suerte Que solo tenemos un hijo No me voy a quejar Vale Este territorio está ganado Podemos ir al Siguiente Y tú vete al siguiente Vale Pierdo mucho dinero ¿Esto qué es? ¿Puedo llamar a mis aliados? ¿Puedo llamar al miembro? ¿Puedo llamar al miembro A reír de arranco? ¿Este qué es? No Ah, mire, claro ¿Por qué? ¿Y este por qué? ¿Es mi aliado? Creo que no es mi aliado ¿Pero puedo llamarlo? Bueno No pasa nada Eh Puedo pedirlo Pues se pueden hacer a criminales Puedo línea de sesión Heredot de la línea del condado de dragón Me da igual Ahora mismo esto es lo que más me importa Una nueva traducción Un clásico de la ciencia Puedo ganar Eh Un clásico de la ciencia La ciencia A ver Antes de nada Mi búsqueda para ser un hombre Indistruido Me está enseñando lo mucho Que aún no sé Es más Debe haber muchos conocimientos Que se me hayan perdido Tal vez podría continuar Haciendo una nueva contribución Eh Pierdo 14 Parece demasiado fácil Las categorías De definen Los sujetos La física de Aristóteles Me mola Aristóteles For the win Vale Vamos para allá Espera Este ejercito es hostil Tira para allá Esto que es La cantidad de traducción Mejora La calidad De la Vale Mi traducción de física Elemental Progresa Pero una sección De la versión Me está copiando Me hace parar Me escribieron Insiste en que Las palabras de la página Significa Cómo tenemos dos pies Y ventajas Prometedoras De cazador Eso no puede ser Está bien Pero esto que La calidad La calidad de traducción Mejora considerablemente Gano 150 La calidad de traducción Mejora ligeramente Gano 100 Este no Vale Vale Vete a por este hombre Tú sigue capturando territorio Oh, me ha pillado Vale Victoria clara Vamos para allá Correcto Aquí tenemos un general Sí, correcto Y aquí tenemos otro general Perfecto ¿Es una tía? No Este es un duque Vale Creo que se ha retirado Pues nada Vamos para abajo Puedo bloquear un don Vamos a seguir con esto Que sería Erudito Que me da Más 5 de instrucción Vale Perfecto Desarrollo Voy a quedarme con esto Vale Del desarrollo Que me mola Más 77 Más 90 Vale Una nueva traducción Otra vez No tenemos que seguir Hasta que A ver Me encuentro trabajando En la traducción De la física elemental Durante horas Bajo la luz Por cierto ¿Cómo estás tú de vida? 62 Bajo la luz Titulante De una vela A menudo No me doy cuenta Del tiempo que he pasado Pero mis escribanos Sí que Sí que me lo recuerdan Mi sellón ya debe ser Debe ser más de medianoche No es hora de descansar La calidad de destrucción Mejora ligeramente La destrucción determina Más rápidamente Sí Algo de descansos Me venía bien La calidad de destrucción No cambia Bueno Vamos a descansar un poco No somos mala gente Vale Coño 99% Vale Vamos allá Vale La cultura Vale Perfecto Más cultura Bueno Tenemos aquí Uf Vamos a ir a porrón Vamos a aumentar Ah me he rayado Hostia No pasa nada Justamente eso No pasa nada Navarra me faltaría Y ya teníamos Toda la cultura aquí Que está muy bien Por cierto Perfecto 100% Imponemos exigencia Y licenciamos tropas Vale ¿Qué pasa? Este territorio No sé de quién es No es mío ¿No? Este vasallo ¿De quién es? Vale No es mío Correcto Pero a ti Ya te he dado Todo lo que quería Así que no te puedes quejar Vamos a Quiero que pierdo pasta Una nueva atracción El trabajo Consiste Para atrocir La física elemental Es agotador La concentración Compresión Y creatividad constante Que se requiere Me agotan Según estoy Más cerca Definitado Mejora Consideramente Bueno Puedo ganar 32 de estrés Y no me pasa nada Por cierto ¿Cómo va mi raid? Sigue teniendo buena calidad de vida Normal Bueno No pasa nada Es mayor Pero aún así Estamos bien Vale Ya empecé a ganar dinero otra vez Dentro de Vale Ya tengo todas las levas Al 100% Estoy recuperando muchas levas Por mes Correcto Un momentico chicos Que como siempre Cuando estoy grabando En este juego Se me olvida Tener que poner los cascos A cargar Y no puede ser Por cierto Estos cascos están muy bien Son los de LG Pero lo único malo Que tienen cargador 2.0 USB 2.0 En vez de 3.0 Y para mi Eso es una putada Sigue en paz con este hombre Hasta el 2002 Correcto Y tú estás en guerra con ¿Con quién? Con esto Bueno Vale Este tiene 5.000 tropas Y tiene de aliado a este Bueno No pasa nada Vale Lo importante es que este Ya tiene todo su territorio No me odia a nadie No me estoy ganando a nadie Creo recordar Vale Vamos a ganarnos a este Perfecto Vale Lo que me jode Que a este tío Me gustaría darle Lo importante Aquí estos Son todos Católicos Sí Sí Y sí Vale Sacciones Esta ¿Quién más? Le caigo ¿Por qué le caigo? Es más Me voy a ganar esta primero Creo que va a ser más importante El de Córdoba ¿Tiene esto el ducado de Córdoba? Creo que sí Vale Pues nada Y después tenemos esto Que son milicias De los cuerpos libres No pasa nada Vale Tenemos mucha pasta ¿Qué vamos a hacer algo? Puedo pedir rescates Vale Vamos a mirar esto Ganas traductor experto Durante 10 años Uff Pierdo Traductor Ah vale Y un don de estilo de vida Perfecto Que vamos a ponernos fiel Vale Antes de seguir Como siempre Tenemos prisioneros Lo bueno Son casi todos Vale Pido 10 por él No me importa Conversión Y reclutar Vale Pido 10 25 Vale Rescate Un buen trabajo Un buen trabajo Un buen trabajo Eh Poder Poder de rey Pero también soy un Granuja vil La hidra sin provocar El primer vasallo Álvar en sorpresa completa ¿Sabes qué? Pierdo 28 estrés ¿Esto qué es? ¿Por qué? Es una sorpresa completa Él ha sufrido mucho estrés Últimamente Pero comportarse así Sabe que hasta él sufre Es calmante Vale Pierdo 20 Perfecto Tú Vale ¿Tú eres cristiano? ¿Tú quieres? Vale 10 Me parece bien Y esta niña Vale Esta niña Exigir conversión Y para allá Vale Perfecto ¿Me escucha bien? Sí, no No hay problema Vale Hemos quitado todo esto Tenemos tropas Seguimos ganando tropas Por mes un montón Lo importante Es que este territorio Es mío Lo siguiente Tiene pinta Que le voy a declarar La guerra a este hombre Quiera o no quiera Por Irule Tengo que hacerlo Vale Vamos a capturar esto Una maldita desdicha Pierde tu rival Vale Otra que ha muerto Perfecto Esto es lo que quería ver Un buen trato Vale Vamos para allá La edad del mundo Un argumento razonable Gano 25 de No sé si se está cargando esta mierda Creo que sí Gano 25 de experiencia Gano 200 Pierdo 75 Eta Ahora Vamos a darle caña Espera que vienen los dos directos hacia aquí Vale 11.000 Tropas contra 5.000 Vale Primera derrota Primera victoria Vamos a por allá Tu cultura desbloqueado Vale Hemos hecho ya Urbanización Que sería esto Límite de dominio gremio Vamos a ir a por los gremios Que no está mal Vale Tampoco estaría mal esto Pero bueno Vale Creo que tiene 2.000 tropas No me importa dividir esto Vale Transferir Tropas No vale Este Vente Para aquí dentro Y el otro Y el otro que vaya conquistando Vale Perfecto Ya veis como me bajo la pasta Reto de erupción Vale Con esta Que le caigo Menos 75 Puedo ganar 75 Vale Gano 50 Vale Perfecto Vamos para allá Nada La pasta Como se va la mierda Vale Tiene muchas tropas La verdad Por derecho La ley es clara A ver Mi vasalla me informa De que una desconocida ley De condado De condado Que nadie Salvo El rey Puede Ser su creador Normalmente No se haría caso De una ley tan arcaica Pero me ofrece La oportunidad única De poner en su sitio Al duque Gonzalo Esta tiene más 100 Consigue el derecho En robin y gallo Sobre el condado De Cornualles Vale Esta se queda con 100 Y bueno Esta ganará Gonzalo puede quedarse El título Por mi gracias Que se lo quede No pasa nada Vamos para allá Que lento va esto Por Dios Vamos a por Toledo No, no Estás bien ahí Cago en tu vida Vale Pues mira Tenemos una revuelta Reunimos las tropas Pues nada Tú vente para acá ¿Quién más me declara la guerra? Lo digo por Enviarlo a la cárcel Rápido A ver Reivindicado Rendimiento Homenaje Mi vasillo alcalde Lop ha llegado Este como tiene Matisse Hecho Al exterior de mi castillo Con una gran Procesión de diplomáticos Bien vestidos Caballeros y artistas Su séquito Parece un delfín Dirigido por Lop En persona Con más profunda Lop anuncia Que ha venido A rendir homenaje Y trae consigo Regalo de oro Ganado 50 Ganado 50 Ganado 75 Guardados el oro Vuestra mitad es suficiente Vale Perfecto No necesito dinero Bueno La verdad que sí que necesito dinero Pero bueno No pasa nada Nos hemos quedado ya Con este territorio Vamos para allá Estamos en el 61% Así que Vale Condado de Sevilla Ganado reclutamiento reciente Vale Perfecto Uno ha muerto Uno ha muerto ¿Cómo estamos ahora mismo En el sentido de que Me estoy ganando A este que tiene menos 26 Vale Vale Una guerra buena No pasa nada Hemos ganado este combate A ver ¿Dónde me están conquistando más? Aquí abajo Este 4000 tropas Tío Vamos para allá Puedo bloquear otro don Vale Vale Vamos a mejorar La velocidad De la C Y tengo Estos territorios aquí Que son Es mucha tralla Vale Vamos directamente Para allá Castellón tiene 4300 tropas allí Que son bastantes La verdad Vale Y vamos para allá Y vamos para allá Tenemos que ganarlo Igualmente Sin mucha complicación Vale Esto Podemos imponer exigencia Vale Os vais a quedar en la cárcel Una temporada Tú Vente para allá Y tú también Perfecto Se me pierde la tierra Cuando se me pierde tierra Siempre hay un tonto Que pierde tierra Este 83 años Espérate What Esto ¿Y quién se la queda? Este Que está tomado por culo Vale Disolver tropas Y quitar puntos Vale ¿Y cómo haría yo ahora Este? Para quitarle sus tierras Uf Revocar No puedo revocar títulos No ¿Puedo pedirle derecho? Me va a decir que no Tío ¿Se lo puedo comprar? A ver Te puedo contratar El dinero con nadie No tengo a nadie Que quiera Lo digo porque Claro Si no esto Desaparecería Y dejaría de ser De su propiedad Ay No puedo Pues nada Es lo que hay Vale Tira para allá Bueno Tira para allá Y tú tira para allá Vale Endeudado Si, si Ya lo sé Me está tocando Un poco la moral Este tío ¿Por qué tengo 13.000 tropas? No lo sé Gano 50 Compromiso con los cielos Álvaro pierde 10 Vale Vale Vamos a tirar esto Y un momento Voy a pedir dinero Vale Perfecto Vale 12.000 contra 6.000 He heredado Baronía Anda He heredado Un territorio de aquí Vale 100% Imponemos exigencias Pero es cierto Licenciamos tropas Vale Esto se lo ha quitado Este hombre Perfecto Aún así Quiero quitarte Este territorio Revocar título De Teruel Marías el favor De darme el título Y franzuelo ¿Vale? Muchas gracias Me sabe mal Pero Esta niña ¿Quién es? Ofrecer tutela Mía Para ti No he liado Vale Espérate Correcto Niña Mar Ofrecer tutela Mi hijo A ti Convertir cultura Nada más Bueno pues entonces nada Ahora mismo es mi tutela Pero mira Genia Está bien Vale Y te voy a dar Conceder título De Condado de Teruel ¿Vale? Y ya le caigo bien Y te puedo concentrar Matrimonio con nadie ¿No? No 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 Tengo teniendo un territorio De más Que Este es el ducado Este es el ducado De Y que faltaría El ducado de Sevilla Que es mía ¿No? ¿O no? ¿No puedo crear El ducado de Sevilla? Vale Esto está bien Pero el ducado Vamos a ver los ducados Un momento Es mío ¿No? Incluido en el señor de tú Me faltaría Esto Que no es mío De Castilla Vale Claro Tengo el ducado Pero Ojo ¿Y quién tiene el ducado? ¿A quién es? Y me rundo Ah Sevilla Lo tengo yo Tengo yo el ducado de Sevilla también No Ah sí Tengo el ducado de Sevilla Y el de Aragón Que al final Este se lo he dado Correcto Bueno No pasa nada Tengo derecho sobre ¿Qué tengo derechos ahora mismo? Sobre el ducado de Este que está aquí No me sirve Joder Tengo poder Sobre un montón de ducados Que estar en China Este sí Vale Que este lo he pillado Así de seis ¿Y por qué tengo Ocho territorios? ¿Qué territorios tengo que me...? Aquí hay un territorio que me sobra Este tiene todo Todo Vale A este hombre de Córdoba Me gustaría Revocar el título de Condado de Malag ¿Vale? Para dárselo al que le toca Y si me dice que no Pues te quito todos los derechos Y arreglado Pero Bueno Quiero ver que Concede el título ¿Vale? Tengo el ducado de dragón Y todos los territorios Los reinos Ducados Y la baronía Ah, tengo una baronía A mi nombre Pues se la voy a dar a alguien Conceder títulos de Barón de Perfecto ¿Cómo va esto, señorío? Bueno, eso está bien Aquí Tú Ganármelo Vale Poco a poco Religión Vale Esto parece que podemos empezar a hacerlo Qué bien Vale Vamos a mejorar Mallorca también Lo bueno que ahora Podemos mejorar la religión Bastante rápido Voy a ganarme a este primero No, no Espérate Seguro que ahora tengo alguno mejor Pues no Inútiles Estás muy inútiles Con este No puedo entrar en guerra aún Con Castilla tampoco Con Francia tampoco Y como tal No puedo pedir ningún derecho ¿Puedo comprar los derechos Del ducado de turismo? Espérate A ver, vamos a ver Si ponemos por reino Aquí tanga Usurpar No podría usurpar Este es el único reino que quiero Y no puedo Y este tampoco puedo Y poco a poco Vamos a bajar por los días Vamos a darle a play Ya Vale Sigo sin poder entrar en guerra Conta a nadie Comprar derecho ¿Qué ducado es este? Reino de Badajoz No estaría mal El señorito perderá tierra Voy a perder esto Terreno Y esto Aquí Bueno, está sacazado Este no tengo problema Vale Ahora me faltaría Que no puedo declar ¿Cómo va esto? Tres miembros Desaparece una Esto Bueno, poco a poco iremos Pero aquí lo importante Es que todo Catalanes Catalanes y catalanes ¿No? Perfecto Eso es lo que me gusta a mí Tengo 14.000 tropas Y sigo sin saber Que puedo hacer Algo ha pasado ¿Se ha muerto mi mujer? Que putada, tío ¿Me puedo casar con alguien? Por poder de la alianza Con el El imperio bizantino Nah Tampoco quiero poder de la alianza No quisiera Vale En este caso Vamos a poner todo Me da igual la edad ¿Vale? Provenza A ver Francia Es un niño El heredero es el abuelo Espérate ¿Francia? ¿Tengo yo alguna posibilidad De entrar ahí? No Son todos franceses Inglaterra No Ya te digo yo que no Escocia No puedo declarar la guerra Que hacía nada, tío A ver Francia está Más o menos bien Molaría pillarme Este educado Uy, pobre niño Concentrar matrimonio Conmigo Me moriré antes Pero tengo los derechos ¿No? Nada Tampoco Creo que Poder de la alianza Voy a poner Poder de la alianza Espérate Aquí falla algo Tengo 66 años Tampoco te creas Que me quiero casar Con una joven Es que tampoco Quiero eso No quiero tener Más hijos Ahora mismo ¿Cuántos años Tiene mi hijo? 41 Si va a morir Antes que yo 66 Mi hijo tiene 44 Y tú tienes 15 Normal Vaya En serio Me ha salido Castro Qué putada Humilde Y por cierto Esto me extraña ¿Cómo puede ser Que solo tengáis un hijo? Hijos de puta Metele caña Cabrón Pues a lo mejor Si que me sale rentable Casarme con alguien A ver Poder de la alianza Me puedo casar con esta Es muy niña A ver Quiero una Estaría bien Vale Pero quisiera una Que pueda Desgendrarme un hijo No hay nada Así chulo ¿No? Es que si me muero antes No sirve de nada ¿Esta quién es? Bueno Esa me gusta más Tiene 21 añitos Valiente Cínica Vale Vamos a poner Antes de seguir con esto Vamos a poner los de Largos Heredables Y me va a dar igual Poder de la alianza ¿Vale? Y me va a dar igual La alianza Y que tenga A ver Estaría guapo que tuviera 16 años ya O 18 Gigante Y robusto Bueno A ver No No me importa Gigante Es malo No es de salud Esta está muy bien Pero no me sirve Isabel La de Barcelona Oye Vale Es mi propuesta Vale Excelente Tengo aquí 4 pisioneros Vamos a ver este Quitamos esto Quitamos esto Tu Conversión Y Y reclutar Un asesino entre nosotros La malicia del mortal Ha caído sobre mi corte Se ha descubierto Un caso de viruela La víctima desgraciada Es mi cortesana niña La Podunza Ir a buscar al médico Ahora mismo Vamos a buscar al médico Vale Tu Bueno Vale Perfecto Hasta siempre Este me da 50 Y eres de mi religión Si Pues vale A ver tu Bah Nah 50 está bien Tu He de herrar mi religión No aceptará Pues Me da igual No sirve para nada Tú 50 Vale A la mierda Al parecer Fortun Tiene mucha experiencia Apago se me dio Fortun Según a mi corte Esta quien es Ah que no tengo médicos Ahora mismo Vale Y esta Nah Me quedo con este Pensaba que ya tenía un médico Pero no Se ve que no Vale Un buen trato Tenemos dinero Vale Tenemos dinero Ganamos mucho dinero Podría comprar A esta niña Los derechos No he dicho comprar Compro los derechos Tiene este ducado No El ducado este Compramos los derechos Correcto Y a esta niña Le voy a comprar Los derechos Por este ducado El ducado de tu lado Escando sacerdotal El mundo católico Vale ¿Esto qué es? Vale Voy a ganarme a este hombre Otra vez Que es lo mismo de antes Ahora puedo declarar La guerra a esta Tiene aliado A este que tiene 1500 Vale Me da igual Y a esta que tiene 2000 O sea Yo ahora puedo venirme aquí Y declarar la guerra Por mis derechos Como mola Correcto Este sería Un territorio Vamos a poner por ducado Este ducado Y este ducado Como mola Podría ganarme Estos dos ducados Al norte de Francia Así ya que está relleno Este huequecito Que no está mal Vale Pues antes que se me muera El rey Vamos a ver Cómo Ya no Cómo Cómo que no tengo médico Oye Que quiero un médico Tío Vamos a inventar caballeros También Inventar pretendientes A ver Esta 54 años Pero tiene médico 4 Vale Vale Pues nada Vagamos 105 Coño Lo que me ha costado Vale Lo que estamos hablando Antes de irnos Podemos declarar la guerra ¿Por qué no? A este Hasta por eniña Por mis derechos Que reclutamos Todas mis tropas Y nos vamos Para allá Obviamente Vamos a darle un poco de gaña Vale Hostia Que si consigo todo esto Después puedo declarar Las dos guerras Y ya Vale Vamos a Dividir Dividir nuevo ejército Vale Podemos llevarnos Una menos Vale A mitad Tú Te vas detrás De este Y tú directamente Te vas a por allá Viruela Por fin estamos a salvo Perfecto Vale Intenta guarnarse mi corazón Eh No Por cierto Me he cazado Si no Esto estamos ganando Que está en más 3 Vale Perfecto Vale Tira para allá Vale Vale Perfecto Perfecto Es que mola ver Como esto Tú sabes lo que costaba Antes con 1 al día No llegaba ni a 1 al día 84 Es una pasada La velocidad que tiene esto ahora Puedo bloquear un don Vale Mejoramos esto Es que tú mira La diferencia de velocidad Es más Que no se me olvide Donde tengo esto A tope Vale 40 más La guerra va a acabar ya Vale Nada más Nada más Tenga capturado esto Perfecto Perfecto Imponemos exigencias De acuerdo Licenciamos tropas Vale ¿Qué ha pasado aquí ahora? Ahora tenemos Que crear ducados ¿No? Puedo 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 ser demasiado ducado Puedo pedir un rescate Por esta muchacha Me sabe mal Pero sí Total no Vale Perfecto Tú me das 4 No me da igual No, no aceptará Este sí que se va a aceptar Tío ¿Quién eres? Este Es que le da igual Vale No sé de liberación Anzuelo Escruto ¿Pares para algo? No Pero bueno Un caballero Carne de cañón Y tú Vale, dame No, vale Pues nada Anzuelo Y a tomar por culo Vale Esto lo podemos cerrar Y ahora tengo Pone que tengo el ducado Este, ¿no? Tengo el ducado De Toulouse Vale Perfecto ¿Y a quién se lo podemos dar? Porque aquí tenemos Este hombre de aquí 18 de combate Esta mujer Esta es una niña Y este tiene 16 Pero me odia Vale Pues mira Te voy a conceder Espérate Salud de Rayalba No me queda más opción Que aceptar vuestras condiciones Vale, perfecto Vamos a ver en la corte Si tenemos a alguien Que esté guapo Guapo Está bien Esta que tiene ¿Te podemos casar? No hay nadie Que te pueda casar Vale Vale Vale, pues a este Que es cristiano Derechos Vale Te voy a conceder El... No, Sevilla no Ducados de... Este, ¿qué es? Claro, no me puedo dar un condado Porque Alguno que sea bueno Este 100 Esta niña ni de coña Vale Vale, pues voy a darte Por qué no Conceder títulos Del condado De... Educado este Educado de... Este de aquí Vale Y ahora te voy a transferir Vasallos Vale Espérate Tu docado ¿Es este? Tan grande ese educado Ah no, es este Claro, me faltaría Darle Vamos a hablar con esta muchacha Eh... Revocar título Por favor Este Me va a odiar Pero bueno ¿En serio? ¿Ha dicho que no? Reunimos a la tropa Se le me acabas de decir así Porque sí que no A mí Ay Tío Si solo te pedí un territorio Que no pertenece Ni al tuyo Vale Vale, vamos a cargarnos A este primero Vale Es imposible agradecer Porque ha muerto Vale, perfecto Corte Eh... Canciller Hay que buscar a alguien Catorce Veintitrés Uno Vale Asignamos a este Y administración Vale 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 Tenemos 9% Vamos para allá Vale Vamos a reventar a este también Un momentito Y vamos Y vamos Para allá Vale Vale Vale, perfecto La cultura va súper rápido Ahora, tío ¿Esto qué es? Vale Vamos a tirar ahí Tenemos 7 de 9 Me faltarían 2 más ¿Vale? Yo también sé de además Recibir vanos A ver Pero eso Vale, seguro es mi rival Pues nada Voy a ganar Barcelona Aquí estoy perdiendo No sé si estoy perdiendo tropas Creo que no Así que no pasa nada Vamos a bajar un poquito La bruciar Vale Gana Honrado Bueno Falso Ah, honrado Está bien Sé que estoy endeudado Vale Vale, pero aquí tengo que capturar Porque no me deja capturar Esto Vamos a darle caña Vale Otra victoria Vámonos hacia allá Papa Papa Voy a pedir 50 de rescate Correcto Puedo pedir oro por fe Aquí tiene pinta Que se va a juntar La de Dios ¿Verdad? Vale 11.000 Contra 4.000 Van cayendo Vamos cayendo Muy buena batalla Por cierto Vale Me dejamos ir a capturar Aquí Puedo llamar a mis aliados Conde Simón de Pavia No sé ni quién es tú Tú Cero tropas Tú 1.500 ¿Dónde estás? Ah, toma Poco Puedo llamar a miembros de mi No Puedo llamar a miembros de mi Por ejemplo ¿Dónde está? Conde 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 No, no voy a llamar a este hombre A la guerra Ahora mismo Sobre todo porque ahora mismo No me hace falta Y al final No sé cómo lo hago Pero siempre acabo Un metido Es más guerra De la que yo quisiera Vale Vamos a empezar a capturar Estas mierdas Vale 53 Es lo que he dicho Aquí en el Alto Aragón Tengo que cambiar uno de estos Y poner los castros Que es lo que voy a hacer Ahora después Y vamos para allá Vale Qué rápido Eh Espérate Nuevo arzobispo Todo esto me lo han matado En un momento Tío Mira Tengo que mejorar eso Que mi capital Tiene que estar bien protegida Vale No puede ser que tenga 200 La capital Campecinos indignos Campecinos indignos Gana arrogante Compasivo Vale Me gusta compasivo Gana compasivo Vale 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 Pues nada Vámonos para acá Paso de darme la vuelta He perdido a alguien de mi consejo No sé quién ha sido Pero bueno Vamos a ver Al canciller No Estaría guapo Vale Duque Gonzalo Joder Qué malo Esto encima Da igual Porque lo que estoy haciendo Es recuperar Ahora mismo Puedo ablacar un dan Seguimos con los dones Vale Vale Perfecto Nos hemos ganado Alguien más Vamos a ver Cómo está esto Feudal No me lo puedo ganar Porque es un niño No me lo puedo ganar Porque es un niño Pues nos ganamos a este por ahora Vale Vamos a ganar esto rápido Estos gilipollas vuelven Suficiente Vale Y sentiamos tropas Vale Y ahora tenemos a esta Revocar títulos Correcto Revocar títulos Gracias Ahora se supone Que el Ducado es mío Barcelona Revocar títulos Vale Ahora esto Vamos a ver Este de aquí Vale Tú tienes menos 95 Obviamente no me interesa Tú tienes menos 100 Eres una Niña de mierda Vale Pues nada Vamos a buscar a alguien En la corte Por favor Que sea medianamente aceptable Porque ahora mismo Como estamos en el consejo Y tú alguien que tenga Mucho de administración 24 Destreza ¿Cuántos años tienes? 61 y no tienes a nadie 18 y 14 Vale Te podemos Concentrar matrimonio Con alguien No Vale Pues mira Te voy a dar a ti Conceder títulos El Ducado entero ¿Vale? Y ahora te voy a transferir Vasallos Este Este Ah no Este no Este está bien Este no Revocar títulos Este no Quiero dar Montpellier No me sale Bueno Pues entonces A ti Te voy a conceder Te voy a transferir Este vasallo De aquí Te transfiero Este vasallo Correcto Y te voy a transferir También Este vasallo Que tiene Esto Bueno no Espera 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 Porque a este Como tal ¿Le puedo revocar Los títulos? Si Venga Revocar títulos Venga Revocar títulos Perfecto Tengo 10 de 7 Ahora mismo Pero bueno Dentro de lo que cabe Tengo este Ducado Y este Ducado Que no es mío Pero bueno A esta le puedo No puedo Ah porque tengo deudas Correcto Vale Vamos a ahorrar Control bajo Puedo Conyuge La guardia Gano leva privada Guardia personal Durante 10 años ¿Vale? ¿Puedo pedir dinero? Vamos a ver Corte Prisioneros Esta Panapa No me no No me va a dar dinero No Anzuelo débil Esta Me va a pagar 100 Esta es la de Navarra No es Vale Dame 100 Tú Renunciar a derechos Y Bueno Bueno Renunciar a derechos Va bien Vamos a tirar esto Vamos a ganar dinero Poco a poco Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Perfecto Este 100 Me parece bien Tú Tú ¿Tú quién eres? Eh Eh no Eh Este también Tú No aceptarás Exigir conversión Y a la mierda Vale Con eso Con eso vamos bien Vale Vale Se están pegando entre ellos No me importa Tenemos una rebelión en marcha Vamos a ver de quién Importantísimos las rebeliones Porque estoy hasta la polla Molina Vale Y me tendría que ganar alguien Vamos a ganarnos a este No Este me da igual Aquí Este tiene un Esta no tiene un ducado Pero esta sí Este tiene más 100 Y tiene 4 títulos Bueno Se acaba de cazar Perfecto Vale Como eres el heredero Principal Vamos a concederte Los condados Estos Me los quito de encima Y ahora hay que ver Que facciones tenemos Toda esta parte del sur Me odia Y este niño Que eres el de aquí ¿Por qué? No Está bien No tengo ningún problema contigo Ofrecer tutela Vale Cultura A la mierda Va a aceptar seguramente Correcto Me voy a esperar Porque no quiero Vale El acceso de los mongoles Uff ¿Qué es esto? Cualquier condado Ocupado por los mongoles Perderá una gran parte De su desarrollo Me han llegado rumores De que se ha alzado Un nuevo líder Entre las tribus bárbaras De las lejanas estepas Este Kengenkin Se ha proclamado Gobernante universal De Kengenkan Vamos a buscarlo Y este que empieza Con 19.000 tropas Soldados especiales Wow Y ya está No tiene Ah pero tiene ya todo Todo este territorio Mongolia Todo eso le pertenece Así porque si Wow Flipamos Ha llegado un montón Vale vamos a Ahora que no tengo problema Voy a declarar la guerra A esta chica Me sale mal Por mis derechos Y así unifico Estas dos regiones Vale Vamos a hacerlo rápido A ver Molaría más que fueras Por Herejía Me he perdido Eh Vale sí Pues por donde quieras Tío Masallos Abraza la herejía Espérate Exigir conversión Lo que sea Por mi fe Vale perfecto Lo importante Lo importante es que Esta su normal Vuelva a ser Catálogo Catálogo Aloniza Esta mierda Bueno vamos a dividir las tropas Bien Divimos tropas Este que se venga por acá Y este que vaya por allá Perfecto Torre Rebelde No sé a donde salen Vamos para allá Vale Lo hemos pillado Vale Apañado Vale Licenciamos tropas Y lo he dicho Aquí en mi capital Voy a coger Que por cierto Mi capital quería que fuera Zaragoza Pero no la he cambiado Podemos quitar Puedo conferir Vale Esta es la capital ahora Zaragoza Me gusta Está un poquito más centrado No mucho Vale Lo que voy a hacer es quitar Esto Bueno creo que voy a quitar esto Cuando pueda reemplazar edificio Por puestos avanzados No No Reemplazar edificio por fuerte forestal A ver Vale Este me gusta más Vale Lo haremos en su momento Pero necesito dinero Vale Vale ¿Qué vamos a hacer aquí? A este Y aquí tengo Este Que no sé quién es Vale pues A este Te voy a transferir Vasallos Esta Perfecto Y tú ya tienes Todo este territorio Para ti Te caigo Como No es que te caiga mal Es que te tengo que caer Como Dios manda A ti 21 Me parece bien Tú tienes 24 Perfecto Perfecto Vamos a ver aquí Necesitamos alguien Que sepa un poco más de diplomacia Tenemos 21 13 Vale pues aquí vamos a poner Vamos a asignar a esta No me queda otra Y me la voy a ganar ya Vale Y aquí hay que poner a alguien Que tenga un poquito más Es que tío Sois todos unos putos inútiles Vale Pues nada Y parece ser que Aquí tengo una mujer Que está casada Y mi mujer Que tiene el atributo Este inteligente Está embarazada Como salga varón Me parece a mí Que este Se va a ir un poquito A la mierda Por cierto Tengo Uno Dos Ah Tiene que tener derechos Sobre el reino de Castilla Al menos ahora A este le puedo declarar La guerra No puedo Vale tengo dos Pues nada Como ahorre dinero Te vas a cagar Castilla Te declaro Se te conoce Por tu Vale Perfecto Icono religioso Uff ¿Eso qué significa? Tengo el level más alto Ahora podría crear Mi propia religión Podría mostrar Esto que sería No realmente no Pero ahora con cinco Y ahora por ejemplo Puedo A este Pedir derechos Y me va a decir que no En serio Pero yo a este le puedo declarar La guerra No puedo Estoy en deuda Es verdad Perdón Perdón Esto está más o menos Jodido Todo el territorio del sur Y los vasallos Vale no pasa nada Lo importante aquí Es ahorrar dinero Ahora Levas vamos teniendo Calidad alta A ver Son 22 al mes Vamos a darle caña Isabela Bueno Isabela Está bien Y a mi nueva hija Le vamos a Educar a niños Isabela ¿Quién? Mi hermano ¿Me está diciendo que puedo? Espérate ¿Cómo está esto ahora mismo? Preferente varón Solo varones La mujer Y si ahora tengo preferentemente varón El varón tiene preferencia sobre la mujer Al lado de su decisión Los gobernantes varones pueden tener concubinas o varias cónyuges Si la cel Bueno No hace igual Esto es lo que me haría falta Heredero nombrado Bueno Excepto no Heredero Me cuesta mil A ver Heredero nombrado Vale Gana mil Correcto No me importaría Por cierto Mi hija No ha tenido ningún rasgo nuevo Mi nueva hija no ha salido con el rasgo De preciosidad No Vale Bueno ¿Por qué se lo va a hacer? Vamos a seguir Poseo demasiado educado ¿Qué educado tengo de más? Ah Este educado Ah correcto Se le iba a dar a este Conceder Ducado de Toulouse Vale 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 Tiene dos educados Perfecto Vale Y ahora aquí y aquí Podemos seguir con la religión Vale Progreso ¿Esto qué es? Cristalismo insular ¿Qué mierda es esto? ¿Esto qué es? Más Menos nueve Hora de poner a prueba Mis habilidades diplomáticas Duquesa Yo quiero que la duquesa Gane 20 Vale Me la juego Vale A ver Gano 20 de opinión sobre mí Perfecto Y este que ha dicho ¿Qué te ha pasado a la ramoneza? Pero no he dicho que te pase Es imposible Han muerto Han muerto Han muerto Espérate 19 Ha valido la pena Bien muerta esta No me voy a quejar Acción creada contra mí Corrupción reducida Vale Ya estamos en positivo Ciento y pico Vale Quiero irme aquí a Zaragoza Y quiero cambiar Esto O esto No Esto por Reemplazar por Fuerte Son 150 Vale Vamos a esperar Confía en mí Vale Satisfecho Me gusta más Una mente cambiante Inconstante Me parece bien Sobrino murió en combate Bueno Me da igual Puedo bloquear un don Vamos a tirar para esto Perfecto Y aquí lo que he dicho Voy a cambiar Esto Por esto Perfecto Aquí hay mucha guerra Vale Badajoz Ya no estoy en guerra contigo No Pero bueno Vamos a ahorrar un poco de pasta Porque si no estoy en la mierda Puedo pedirlo por la cabeza Por mi fe ¿Cuánto tenemos de...? Ah, sí Te puedo pedir No me cuesta nada Pupila encarcelada Bueno ¿Qué es esto? Este Que no sé quién es De aquí Vale Supongo que esta es mi hija Correcto No me he enterado Otro embarazo ¿Qué ha pasado? Aquí hay mucha gente Aumentar opinión Bueno Poco a poco Ahora mismo Bueno, estoy... Vale, que no estoy haciendo sola a nadie Vale ¿Cómo estamos aquí? Feudal No me importa Vamos a ganárnoslo Me parece aceptable Y este tío Insulara con esa Me cago en tu vida Con lo de insular aragonesa Bueno Insular Castellón Pero aquí hemos quedado Que este tú eres Catalono Catalono aragonesa Vale, perfecto ¡Eh! Se lo he apropiado Perfecto Yo ahora puedo pedirle A este Ya no estoy en paz, ¿no? Bueno 5.000 tropas tiene tu aliado Y 6.000 tropas Vale Pues de 3 a tope No sé en qué momento Tengo 1.000 de oro Pero... Vale Ah, vale Que le voy a tirar mucha caña a esto ¿Puedo declarar la guerra? ¿A este? ¿Por qué? ¿Esto más en serio? ¿Puedo declarar la guerra? ¿Por qué darme todo el sacro imperio romano? Vale Este Por el ducado Por el reino No puedo hacerlo Vale Esto lo voy a mirar porque mola mucho Rey de Inglaterra Por un territorio de mierda No ¿Por qué? Por un trocito Vale Ponerme algo más interesante Por favor A Castilla Por ese territorio Por mi derecho Por el ducado de Sevilla Por el conde Hombre Tome tienda más Por el... Ahí va por Aragón 800 Vale El problema Que yo ahora mismo Tengo de aliado a este Que tiene 800 tropas Y este que tiene 1.600 Tienda Vale Castilla Está aliado con este Que tiene 5.000 Son una pasada ¿Vale? Pero está en guerra Y la está ganando Contra el sacro imperio romano Impresionante Vale Pues le voy a declarar A este hombre La guerra Por Esto Por Aragón Sería por el ducado de Sevilla Tampoco tiene nada Pero bueno Por Aragón Vale Y vamos para allá La verdad es que me da igual Voy a empezar a reclutar Tropas por aquí A saco ya A saco de caña Diligente Diligente creo que era bueno Me parece bien Vale Yo por ahora ¿Y este está en guerra ¿Con quién? Mi ducado está en guerra Con Entre sí Bueno En principio me da igual ¿Puedo dividir las tropas? Sí Este Este que vaya para allá Y tú empieza a conquistar por aquí No separe mucho Vale ¿Cómo estamos aquí? No me lo puedo ganar Me lo estoy ganando Vale Perfecto Vale Me están asediando ¿Dónde? Aquí Bueno No me importa Vale Vale La verdad Creo que yo recojo Más rápido que él Eriden y yo Dejamos de ser rivales Vale Reto Visión de lo divino Estilo de vida Gano 55 Gano 20 de experiencia Mi hijo Eh ya tengo un hijo Álvar Pérez Ramón Me gusta Pérez Ramón 18 18 Ah no Ese ya está ganado Vale Pues nada Tira para allá A ver Me están asediando Pero como no corras tú Yo voy más rápido que tú Ahora mismo Pues lo entiendo A ver Este tío Esto no tiene nada que ver conmigo Neutral y neutral Solo es este Vale Yo creo que no hay problema Vale Tú vete para allá Y tú vete para allá No, no está bien ahí Estamos en 40 Vale ¿Quién ha muerto? Bueno No está mal Vale A la velocidad que esto se captura Vamos para allá A ver Que no es que me importe mucho Perder ahí territorios Ahora mismo Puedo bloquear otro Rodón Iglesia y Estado Vale Más 50 al obispo Vale ¿Este quién es? ¿Cuánto tienes? Este que le gusta Satisfecho Dirigente y tímido Eh, viva el juvenil Vale Un gran trabajo Vale, perfecto Antes de seguir con esto Seguimos con la cultura Que ya tenemos toda esta cultura Perfecta Y vamos a seguir Mallorca ya tiene la cultura también Uh, perfecto Vamos a seguir a Denia Vale, estamos en el 88% Y esto Y esto lo Sabes que yo lo hago más rápido ¿No? Vale, perfecto Vale Vale, ahora que tenemos ¿Esto cómo estamos? Vale Vale, pues ahora sí que tengo que Bueno Vamos a unirnos Aquí Y vamos para allá ¿Vale? Vente para acá Mientras Bueno No que haga falta Pero captura este territorio ¿Vale? Vale Vale, vamos para allá Correcto 90% Y ahora sí que vamos para allá Ya Eh No sé dónde va este hombre Pero ¿Esto qué es? Vamos para aquí Hemos capturado Medio Medio de esto Tenemos al 90% Y creo que no podemos subir Porque Eh Puntación médica 90% Claro Tengo al 100% Y tengo un menos 20% Vale Tengo dos opciones Este que no sé para dónde va Vale Tenemos otra cultura Ya tenemos 8 de 8 Me falta una más ¿Cuál sería rápido, tío? Cremios 4 añitos Vale Neutral, neutral No, este Neutral Vale Eh Me sabe mal Pero no sé para dónde coño Está yendo Este hombre Vale Si viene por aquí abajo Yo me doy la vuelta Voy a por él Ni de una guerra Contra él Es curioso Que dentro de mi territorio Estoy perdiendo tropas Vale Una buena lucha aquí Vale Vale Con esto puede ser suficiente Suficiente Imponemos exigencias Licenciamos tropas Vale Eh Me he quedado con una baronía ¿Qué baronía me he quedado? Ah, una baronía Correcto Ahora tengo El reino de Barajos ¿No es mío? Eh ¿Se lo he dado a quién? Se lo he dado a A mi hijo y heredero Vale Perfecto No me importa Cuando En términos legales No me importa Porque esto significa Que yo ahora Tengo la paz con Castilla Vale Pero o sea Mi hijo Es independiente ahora Y es el heredero Principal Es el otro hijo Que sería este Que ya tiene Vale Es Beodo Perfecto Al menos ha conseguido Tener un hijo Que es Ofrecer tutela Yo Tengo el gancho Chaval Perfecto Esto viene muy bien Estos están pegando De hostias a su bola Y yo acabo de heredar Algo que no tendría Que heredar Entre comillas A ver Alguien que sea realmente Bueno Este hombre Te puedo Conceder el título De La baronía de Sevilla Correcto Y ahora Lo siguiente Que tendría que hacer A Castilla Cuando pueda Sería declarar la guerra Por Irule No Por mi derecho No De Sevilla Que serían estos dos Vale Y ahora me gustaría saber Que me queda Para poder tener El imperio De Hispania Tengo 43 De los 367 De los 83 Condados de Irule Más del 80% Poseo 43 Reino de Badajoz Que son Bueno claro Aquí tengo Un montón de condados ¿No? O sea Mi hijo Heredará Heredará Más Claro Que acabo de ganar Es lo que estamos hablando Badajoz tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco condados Más este Que no es Ah vale Este es este Bueno Podemos declarar La guerra a este Por El condado No pero Ah claro Que no es mi hijo Pero no estás aliado Conmigo O sea Le estás diciendo Que mi hijo Eres esposo Del Rey Álvar No Rey Álvar Es tu hijo Es un pretendiente No es que sea un pretendiente Es que ahora mismo Mi heredero Es este Es lo que tiene sentido Y a este niño Que tiene un año Por poder de alianza Me gustaría Alguien que tenga Algo chulo Está muy guapo Es un enano Hostia Un enano Que hacemos Lo que hacemos Con un enano Molaría muchísimo Esta me gusta Guau Esta Perfecto Vale Pues nada Y tú Claro Es que ahora mismo Ya Solo faltaría Una guerra con Francia Me alegro Aceptar vuestra Vuestra educación Es una educación noble Hombre Ainordalgon Recibe Raco Filosofía General Esto que es Excelente Esto que es Aceptamos Tengo gente en la cárcel Demasiada Diría yo Tú Me parece bien Tú Me parece bien Tú Me parece bien Tú No quiero mirar El dinero Conversión Y Anzolo Debil No Pues Conversión Vale Por cierto No me voy a morir Nunca Vale ¿Cómo estamos aquí? Que lo importante Feudal Vamos a ganarnos A esta Me rayo Consejo A este Ganarse Correcto Y este Y este Aquí tenemos Un territorio Que flipas Y No se puede quejar Bueno Vamos a seguir pidiendo pasta Tienes 23 Tienes 20 Te voy a reclutar ¿Vale? Vete No quiero saber No quiero saber No quiero saber nada De ti Vale Es que hay algunos Tío Que Da hasta penilla Este tiene mucha pasta Que es el Es de aquí Este no tiene nada Es un gañera de mierda Va Tío Hasta luego Este de aquí Tiene 10 No va a querer Lleva ya 5 años aquí ¿Cómo eres tú? Bueno va Pues mira Te voy a reclutar A la mierda Ya llevas tanto tiempo aquí 50 está bien Perfecto Perfecto ¿A ti qué te podría hacer? ¿Renunciar a derechos? Nada ¿Para qué? Sí Renunciar a derechos Conocete a ti mismo Cerca del final Moriré en un año Hostias Vamos a morir en un año Chaval Iba a acabar la partida antes Pero creo que era importante Seguir Porque sabía que íbamos a morir Y quiero ver cómo acaba El reino Antes de que la valmemos Vale Prisioneros Este Te voy a pedir rescate Y vete Vale Esto es mi reino Ahora mismo Bastante grande Vale Este es mi reino Lo podéis ver aquí No está mal Tenemos todo este territorio Todo esto A ver Realmente El reino de Aragón También incluye esto de aquí Aunque están en guerra Porque sí Estás en guerra contigo mismo Me parece bien Y dentro de poco Pues Va a pasar lo que va a pasar Que nos vamos a morir Vale chavales Pues vamos a pasar el año Y a ver qué pasa Cuando nos moramos Y los dejaremos aquí Tengo siete mil Siete mil De renombre Así que voy a intentar Ir de penigración Celebrar banquete Llamar a la cacería Buscar médico Ya tengo médico Ya tengo médico Ya tengo médico ¿no? Sí Ejercicio contra el estrés No está mal Eh Tu nivel de fama Es esto Al menos uno de tus El tamaño de tus señorías Es de 120 o superior 64 Tu poseo tres o más Reino Tu tamaño de señorías Es 80 o superior Tengo 64 Bueno no está mal Nada Vamos a pasar el turno Y vamos a ver Cómo morimos Vale Esta guerra Siguen aquí Dándose de hostias Bueno no me importa Que se peguen Todo lo que quieran ¿Y esto de quién es? No es de nadie Es independiente ¿En serio? Me sabe mal No Es conde sublu No sé ni quién es ese conde Vale Estas leyes de aquí Estas leyes que tienen ¿no? Vale Me da igual Nada Vamos a morirnos chicos Piedra de cristal Bueno Me da igual Porque vamos a morir Así que vamos a pillar la pasta Y que sea lo que Dios quiera La pregunta es A este niño Que ha salido muy normalito ¿Lo puedo descederar? Descederar A ver Es que No me hace gracia Porque esta Es que ¿Y tú qué tienes? A ver Tú has salido Tú has salido un tío Que realmente está muy bien Y mi hijo Ha salido Bueno Tiene bastante instrucción Pero el problema Que ha salido Glotón Vengativo Intelecto Tu padre también era intelecto ¿No? Ay tío Bueno Al menos el nieto Sí que está bien Supongo que lo voy a Desceder Vale Ya está Me sabe fatal Es la única forma Que he conseguido Hacer esto ahora Vale Consejero Este Teruel Por ejemplo Viene bien Vamos a que pase el año rápido Y nos muramos Por favor En tres años Esto lo tendremos acabado Perfecto Aunque esto no sé ya Para qué me sirve Porque ahora mismo Bueno Esto podemos subirlo a 12 Uf A ver No me importaría Subir esto a 12 Ahora rapidito Esto que son Infantería ligera Arquero A 8 Vale Vamos a dejarlo así Porque cuando muera Al menos las Los soldados especiales Sí que me los quedaré Vale Que es lo importante Infantería Piqueros Infantería ligera Arqueros Jinetes acorazados Vale Pasará un mes más Vamos a darle caña No tenemos nada que hacer Aparte de morir Hemos muerto chicos Pues nada Hemos muerto A los 71 años 77 años Rey Alba El segundo dragón Descansa en los brazos Del señor A los 77 años Él murió En la edad avanzada Se sabe que se marchó Las manos Con la sangre De los suyos Y seguramente Estará pagando En el inferno Por sus horribles crímenes Rey Alba Surve al trono Hombre mezquino Y rencoroso Sus pasillos Tendrán que ir Con cuidado Al tratar con él Vale Sube al trono Rey Ámbar Que realmente No hemos perdido nada Al tener solo un hijo Manteremos todo Y somos el ¿Ya? ¿Tantos hemos jugado ya? Rey Sancho Del 66 al 71 29 años 31 años 41 años Y llega Seguir como Rey Ámbar tercero Vale Vamos a darle a pausa Quedan los recuerdos Nunca olvidaré Vieja amiga Bueno Empezamos bien Por lo que parece No hemos perdido Ningún territorio Lo que en sí Está muy bien Vamos a elegir esto Educación Otra vez Tenemos todo lo de la teología Y vamos a seguir con esto Estímulo pequeño de vida Me parece bien Vamos a seguir con mi padre Y mi ¿Hijo? Tengo cuatro hijos Ah no Este sería mi nieto Mi hermano Este es el que me tienta Que se va a casar con una Que está muy bien Vale Tenemos que elegir A un miembro de mi De mi Esto Afinamos a este Ustias Si Vamos a afinar a este Vale Vamos a intentar Veo que no estamos mal Vamos a ganarnos a este hombre Por ahora Y veo que tengo Mucho territorio ¿Puedo crear algún condado? Vale Vamos a crear el ducado Puedo usar Ah Puedo usurpar el ducado Este El ducado de verja Y el ducado Vale Esto lo podemos crear Perfecto Y puedo usurpar Esto A la mierda Todo mi dinero Pero bueno Hemos creado Dos ducados nuevos Vale Y ahora aquí tendríamos Que tener alguno Que esté bien Hostia No está mal Esta niña Este no está mal Vale Te voy a conceder Títulos El ducado del Tú estás Esto No Esto no Reino Y mi ducado Ducado de Aragón Vale Reino de Badajoz Ducado El ducado es esto Condado de Aragón Condado de Aragón Este condado No sé cuál es No Vale Sería así Vale Ha pasado de ser negativo A quererme un montón Y este es el ducado Este lo gobierno yo Creo que es ¿No? Ahora me faltaría aquí Alguien Que tiene destino de combate Me parece bien Concedemos títulos De Badajoz Que sería esto 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 Y esto Vale Sería todo esto Perfecto Y ahora me gustaría saber Porque tengo territorios Por ahí sueltos Que no sé ni de quién son Vale Tú Tú no estás mal Este me odia Este casi no lo voy a matar Le reviento la vida A ver Siguiendo con esto Hispania 53 de 67 Esto es importante hacerlo ahora Esto lo digo yo Pero bueno Lo que quiero saber Tengo 8 de 6 Hay dos territorios Que no sé Vale Por ejemplo a ti Conceder títulos Tengo el de Reino de Badajoz Que sería este Este condado Vale No me importaría A este chico de aquí Concederle el título De este Vale Perfecto Y el otro que tengo Creo que es El de Sevilla Que vamos a dárselo A este hombre A ver Te voy a dar el ducado De Sevilla Vale Al menos ya no me digas tanto Y yo ya estoy bien Tengo 13.000 tropas Esto es una putada Pierdo 0,3 Bueno chicos Lo dejamos aquí Vale Espero que os haya gustado Este vídeo Hemos vuelto a morir Seguimos Hemos hecho un poco Hijo de puta Decederando a mi último hijo Pero bueno Es lo que hay Nada Dale like Suscríbete Y comentario Nos vemos en el siguiente vídeo De Crusader King Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!